Con el Talan sí, con el Talan sí. A parte le da culo, güey, porque ese güey es un pinche cobardote. Y te lo voy a decir de Talan, ojalá te llegue esto. Es un cobarde, güey, de compas, de amigos, te lo digo así, de caballeros, no de resentido a ladrón a resentido. No, 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 algún día fuimos lo mismo. Sí, exactamente, y... Te topaba de frente, güey, y lo único que haces es hundirte entre la oscuridad. Te invito a que algún día nos compartamos las medidas y que me digas, mira, Cristian, ¿qué quieres? ¿Que vaya a la pensión y arreglemos esto ahí? Eso es lo que quiero. Ahí está mi invitación. Si no, sigues siendo el mismo cobardete que has sido desde la última vez que no. Sí, güey, y a ver si hay 100 personas, pues ya le dices que... Bueno, lo único que sí me encantaría, Talan, es que nos platiques lo que pasó en la chau. Chau con las ranas, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Cielos, eso sí que me dio calor. Cielos de mí.